El juez cuarto de procesos penales federales en el estado de Jalisco dictó auto de formal prisión a seis trabajadores del albergue La Gran Familia de Zamora por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y trata de personas en diversas modalidades, entre otros delitos. A ratito se me va a levantar. Felipe Serrano Gómez, Lourdes Verduzco Verduzco, David y Rogelio Álvarez Murillo, José Enrique Hernández Valdovinos, Vicente Carlos Félix Durán y Miguel Ángel Ibarra Valencia recibieron la formal prisión luego de que el juez valoró los elementos proporcionados por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al aceido. En base a los elementos encontrados dentro de la causa penal número 168-2014, se determinó también el aseguramiento del mueble ubicado en la calzada Zamora-Jacona, colonia de la luneta del municipio de Zamora, y se dictó auto de formal prisión contra estas seis personas por los delitos concretos de delincuencia organizada, hipótesis de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y trata de personas, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro agravada y dispuestos en la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro en agravio de 48 víctimas. Trata de personas con fines de mendicidad forzosa, hipótesis, acción dolosa de varias personas para aceptar, retener, entregar, transportar y recibir a una persona o varias con fines de mendicidad forzosa. Trata de personas en la modalidad de explotación de la mendicidad ajena agravada según la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata de persona. Trata de personas, hipótesis de trabajo, servicios forzados, acción dolosa de varias personas para aceptar, enganchar, transportar, entregar, recibir y alojar a una o varias personas con fines de explotación laboral. El juez también ordenó al agente del Ministerio Público de la Federación Garanticen los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Para Coasar TV, Sandra Saenz.